Juntos así levantar nuestra voz y demostrar que aún somos capaces de pensar y ver las cosas que andan mal y así cambiar tu mundo de dolor. Juntos de la mano caminemos, juntas nuestras voces invoquemos, fija la mirada en una estrella, en una mujer humilde y bella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Reconciliémonos con Dios y damos perdón de nuestros pecados para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía. Señor Jesucristo. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Porque no quieres la muerte del pecador sino que se convierta y viva, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Tú que siempre eres misericordioso, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, perdone todos nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con la figura de un desierto transformado, Isaías expresa la voluntad de Dios de librarnos de nuestro pasado. Ningún pasado, ningún pecado nos impide conocer a Cristo. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor, el que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de guerra y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos. Ellos quedaron tendidos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Si pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa, me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y los avestruces. Porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa, para dar de beber a mi pueblo, mi elegido, el pueblo que yo me formé, para que pregonara mi alabanza. Palabra de Dios. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte, como los torrentes de nebú, los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae gravillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos Hermanos, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a él. No con mi propia justicia, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección. Pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto, olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Palabra de Dios Jesús nos enseña dos realismos, uno es el pecado, nos advierte los pocos derechos que tenemos de ser jueces ante nuestros hermanos, y el otro es la gracia, vete y en adelante no peques más. Escuchamos la hermosa escena de la mujer adulta. El Señor esté con ustedes. Y son de la hermosa escena de la mujer adulta. Y son de la hermosa escena de la mujer adulta. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a su Señor. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces, se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, le dijeron a Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Le decían esto a Jesús para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, Jesús se enderezó y les dijo. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primer piedra. Se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, unos tras otros, comenzando por los más ancianos. Jesús se quedó solo con la mujer. Ella permanecía allí. Entonces, incorporándose, le preguntó. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió. Nadie, Señor. Bueno, le dijo Jesús. Yo tampoco te condeno. Vete. No peques más en adelante. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La primera lectura del libro de Isaías dice que Dios abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas y un sendero entre las aguas impetuosas para que por allí pasara su pueblo, el pueblo de Israel, e iniciara su camino a la tierra prometida. Dios abrió un camino a través del mar y un sendero en medio de las aguas impetuosa. ¿Se puede hacer un camino en el mar? No se puede. ¿Se puede abrir un camino en el mar? No se puede. Es un imposible. Muchos de los contrincantes de Jesús les resultaba también imposible que Dios fuera tan, pero tan, pero tan misericordioso. Y estoy vinculando la primera lectura con el Evangelio, se darán cuenta. ¿Cómo Dios muchas veces desconcierta a la criatura? Dios como Creador nos desconcierta a nosotros como criaturas suyas. Y uno dice, y eso que somos hijos de Dios, y muchas veces pensamos tan distinto a Dios. Un ejercicio lindo para la cuaresma es parecernos cada vez más en nuestra forma de pensar a Dios. Esto en lo concreto tiene que ver con lo que le pasa en esta situación dramática que relata Juan. Es una mujer contra una jauría. Eso es. Porque todos querían devorarla. Matarla, quiero decir. Y entonces, en medio de esto, Dios abre un camino. Jesús abre un camino de salvación para esta mujer. Hace un camino en el mar, Jesús. Por donde ella puede pasar serenamente. ¿Y cuál es ese camino? Es el camino del perdón, de la misericordia. Ese es el camino. Todos le trajeron a Jesús, no con la intención de hacer justicia. Eso dice el Evangelio, es claro. Dice, con la intención de poder encontrar algo en qué, alguna contradicción en Jesús para poder acusarlo. Pero en medio de esta mala intención, porque era mala intención la que tenían los, que eran, los escribas y los fariseos. No venían con buena intención, venían con mala intención. Esto en la vida es embromado. Uno podría utilizar otra palabra que es más fuerte, pero que no es el lugar para decirlo. Es embromado en la vida, cuando uno se encuentra con personas que de entrada tienen mala intención. Intenciones torcidas, pensamientos torcidas. Cuando lo que dicen, que dicen, no es. Cuando lo que piensan, no es lo que dicen. Cuando simulan una cosa y en realidad quieren lograr algo perjuicioso. La intención no era hacer justicia por esta mujer, pero lo cierto es que Jesús queda como, en principio, para uno, a nuestra mirada, como que queda atrapado entre cumplir con la ley o transgredir la ley. Cumplir con la ley implicaba permitir que la mujer muriera apedreada. Transgredir la ley implicaba poder salvar la vida de la mujer. Y entonces, como en tantas cosas en la vida, yo digo, este actuar de Jesús, esta forma de actuar y de resolver Jesús, esta situación tan dramática, porque es dramática, es lo que está en juego acá. La vida de Jesús, sí, en cierta manera sí, porque depende de lo que diga Jesús, lo podían acusar y condenar o no. Pero lo inmediato, lo que estaba en juego, es la vida de una persona, de una mujer, le quedaban los minutos contados. Ahí está el dramatismo, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelve Jesús esto? A mí me parece tan interesante esto, ¿por qué? Porque en realidad, si aprendemos de la forma en que Jesús resuelve una situación dramática, nos puede servir, nos sirve. Si lo aprendemos, nos sirve muchísimo en la vida. Si no, si no, si no, si no lo aprendemos, digo, simplemente nos podría servir. Nos podría servir. Pero si lo aprendemos, nos sirve muchísimo en la vida. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le dice, bueno, muchachos, si ustedes dicen que eso dice la ley, empiecen a cumplirlo a ustedes. Háganlo, hagan lo que dice la ley. Eso sí, yo les pido una cosa, vamos a ser equitativos. Si ustedes dicen que merece ser condenada por haber sorprendido en adulterio, bueno, este, pero estoy tentado de decir otra cosa, pero no, no tengo que decirlo acá. Lo dijo así, Nilda me mira, me mira asustada, Nilda, porque sabe que por ahí yo me escapo. Pero yo a veces lo digo para que se entienda mejor. En el fondo, lo que le quiso decir fue esto, a ver, el que nunca le fue infiel a su mujer, que le tira la primer piedra. Se fueron todos. ¿Se dan cuenta? Qué terrible, ¿no? Qué tremendo. No sé si Jesús le quiso decir eso, pero en el fondo, como de lo que la estaban acusando era de adulterio, a ver, a ver, ¿quién es tan santo de entre ustedes como para que puedan aplicar así, y con tanta justicia, con tanta rapidez, esta ley? Se fueron todos. No quedó ni uno. Sí, quedó uno, pero que no la acusaba, quedó Jesús. Ahora bien, yo pregunto, ¿Jesús podría haber apedreado a la mujer? ¿Estaba en condiciones Jesús de apedrear a la mujer? Sí, claro que sí. Porque si había alguien ahí que no tenía pecado, era Jesús. Claro. El único que estaba en condiciones de levantar una piedra era Jesús, el Hijo de Dios. Y no la levantó. Yo pienso, ¿cuántas veces en la vida uno actúa con tanto apresuramiento, no? No, levantamos demasiadas piedras. Y terminamos matándonos unos a otros. Esas piedras muchas veces tienen que ver, bueno, con situaciones tal vez no tan dramáticas como estas, pero en donde está en juego el buen nombre de las personas. El derecho a la buena fama, a la inocencia, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario cuando hay situaciones delicadas. ¿Cómo resuelve Jesús? Lo resuelve Jesús pidiendo que cada uno ponga esa mirada que están poniendo sobre la mujer de acusación, que primero la pongan sobre sí mismo. Antes de mirar al otro, mirate a vos. Eso le dijo Jesús. Mírense ustedes. Es más, Jesús no lo juzgó a eso. Le dijo, bueno, a ver, Jesús hoy se juzgó el todo por el todo. Y si había dos de los que le acusaban que efectivamente estaban con tranquilidad y conciencia y nunca habían hecho ninguna macana en su vida grave, porque estamos hablando de cosas graves, y si eso estaban en condiciones de apedrear a la mujer y de matarla, eso es imposible que ocurra, porque salvo Jesús y salvo María, después todos los que estamos acá, en todos los siglos, los tiempos, somos pecadores. En realidad lo que Jesús nos está diciendo en el fondo, miren, nunca nadie podría tirar una piedra hacia otro, porque si esa piedra tuviera que seguir un recorrido justo, tal vez tendría que volver como un boomerang. Tux. Ahí está. Bueno, yo creo que de estas cosas, de esta manera de proceder, de vivir, muchas veces en el seno, al interior de la iglesia, hemos cometido graves errores. Demasiado tiempo hemos acusado. Demasiado tiempo hemos señalado con el dedo y hasta hemos condenado. Desde este lugar, desde este lugar, o desde donde están ustedes. Más gravedad, más responsabilidad nos compete, por supuesto, a nosotros. Somos los que, como ministros, cuando estamos justamente predicando la palabra de Dios, nos extralimitamos y queremos ser más que Jesús. Por eso, si hay algo que en este tiempo de cuaresma, el Papa insiste, predica, y la iglesia nos está pidiendo como madre, en aquello que la iglesia acierta como madre, es esto, el camino de la misericordia, que a veces parece imposible, que es como querer construir un camino en el mar. Jesús nos ha mostrado que sí que es posible. Y la forma simple y sencilla es que cada vez que nos veamos, o nos sintamos tentados a tirar la piedra, quiero decir, a juzgar, a pensar mal de los demás, nos paremos frente al espejo. Dice Jesús que no quedó ninguno. Y queda el final. El final que es precioso, es extraordinario, es maravilloso, porque es el nuevo rostro de Dios. Es la nueva identidad que Jesús presenta de Dios Padre. Digo nueva porque en el Antiguo Testamento era una identidad mucho más rígida, más dura de Dios, como Padre, como Creador. Aquí Jesús trae un corazón nuevo de Dios, como una vuelta, como una faceta, que no veíamos. ¿Vieron que nosotros siempre vemos la misma cara de la luna? Porque siempre va girando de la misma manera alrededor de la tierra. Bueno, ahora mandaron satélites, nos hicieron los rusos, que se yo, que se metieron por atrás, y pudimos conocer, a través de alguna foto, la otra cara de la luna. Bueno, Jesús nos muestra la otra cara del Padre, la que nosotros en el Antiguo Testamento conocíamos muy poco. ¿Y cuál es el otro rostro, la otra identidad del Padre? ¿Nadie te ha condenado, mujer? No, Señor. Bueno, le dijo, mirá, anda tranquila, anda en paz. Fíjense que Jesús no le dice, para mí esto también es muy importante, Jesús no le dice, mirá, no peques más, yo tampoco te condeno, andate. No le dice así. Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete, andate. Un consejito, no peques más. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el orden acá es importante? Porque Jesús, para perdonarla, y para darle la paz, no le pone como condición que no peques más. Nunca Dios nos pondría esa condición a nosotros para perdonarnos. Porque, ¿qué nos pasaría? Que vamos a volver a pecar, claro. Tal vez corrigiendo un poco algunas cosas, tal vez mejorando, por supuesto, con la gracia de Él, con la ayuda de Dios, con nuestro esfuerzo. Pero nunca para perdonarnos, Dios nos pondría como condición, mirá, yo te perdono, pero si nunca más lo haces. Por eso a mí no me gusta rezar el pésame. Porque dice, prometo nunca más pecar. Y yo digo, cada vez que rezo esto, estoy mintiendo. ¿Vieron? Yo a los gurises le hago rezar, en catequesis le hago rezar siempre que yo confieso. Que es un poquito más suave. Por lo menos uno se acusa, ¿sí? De los pecados por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero eso de que prometo nunca más pecar, sí sabemos que vamos a volver a pecar. Dios que nos pide, nos pide por supuesto el compromiso, el compromiso, el esfuerzo. No es que andate que siga todo igual. No, 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 no estamos diciendo eso. Es ese esfuerzo, el compromiso. Pero saben que hay algunas cosas en la vida, sobre todo las más difíciles, que solo se logran desde el amor, y desde la misericordia. Si no, no se logra. Con la amenaza no se logra casi nada. Pocas cosas he visto buenas con amenazas. Pocas cosas, casi ninguna. En cambio el amor es capaz de conquistar un corazón y convertirlo. Y eso es lo que hace Jesús. Todas las miradas hacia esta mujer fueron torcidas. Hoy diríamos triple X. ¿Me entienden? Somos todos grandes acá. Bueno, después pregunte, señora, si no sabe cómo es eso de triple X. Sí sabe. ¿Vieron esas películas condicionadas que dicen triple X, como diciendo para adultos, para mayores? Lo que llamamos el mundo de la pornografía. Bueno, la mirada de estos hombres, de todos ellos era una mirada pornográfica. La de Jesús fue una mirada de amor. Ninguna de las otras miradas cambiaron la vida de esta mujer. La única mirada fue la mirada de Jesús. ¿Por qué? Porque fue una mirada de misericordia y de amor. El amor es lo que cambia al mundo. A veces tenemos problemas con nuestros gurises, con nuestros adolescentes, o qué sé yo, o a veces con algún familiar, o por ahí con algún vecino. Y no es el odio lo que cambia. No es la amenaza. No es las piedras. No cambian nada, empeoran todo. El amor es capaz de cambiar. ¿Cuántos casos uno conoce de situaciones que se tornaban tan difíciles y después desde el diálogo, desde el amor, desde la comprensión, desde la paciencia? Claro, es que hay que tener paciencia. Las personas no cambiamos de la noche a la mañana. Tenemos que tenernos paciencia, darnos tiempo. Si Dios nos da tiempo, imagínense, ¿no? Entonces, lo más hermoso del final de este Evangelio para este tiempo de la cuarema, Jesús hoy te dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Anda a vivir con alegría, con libertad, con felicidad. Hacer el esfuerzo de mejorar. Pero, ¿sabés qué? Lo primero que quiero decirte no es que hagas el esfuerzo. Lo primero que quiero decirte es que te perdono. No te acuso. Te perdono. Eso es el nuevo rostro de Dios, Padre, ¿no? Que Jesús viene a presentar a la humanidad. Caminemos en este tiempo de la cuaresma, abriendo estos caminos que parecen imposibles en el mar, pero que Jesús hoy nos muestra que sí es posible desde la misericordia, el amor, el perdón, el no juzgar, el saber dar oportunidad a los demás y a nosotros mismos. Creo Dios, Padre, en todo, pero su creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció valor, poder, de voz y ser rechazas, fue crucificado como un hombre y sepultado desde el Señor de los cielos, hasta el tercer día que se hizo desde los muertos, su Dios, Dios, está sentada en el Señor, Padre Todopoderoso, desde el Señor, venido a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida de la tierra. Recemos al Señor nuestro Dios, pidiendo por todas nuestras necesidades. A cada oración respondemos, escúchanos, Padre, por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los que formamos la Iglesia, para que respondamos a la tarea encomendada por el Señor. Oremos, escúchanos, Padre, Padre, te pedimos por los gobernantes para que se acuerden de tu misericordia a la hora de tomar decisiones, pensando siempre en el bienestar de todos. Oremos, escúchanos, Padre, por todos los que sufren, los que son discriminados, por tantos lanzadores de piedras, para que encuentren personas con coraje y ocupen sus manos en ayudar a superar sus problemas. Oremos, escúchanos, Padre, por los enfermos, sus familias y las personas que están en su atención, para que haciéndose Cristo presente en sus dolores, los lleve a la alegría de la curación. Oremos, escúchanos, Padre, por los jóvenes, para que tengan experiencia de encuentro con Jesucristo. Oremos, escúchanos, Padre, por todos nosotros, para que ante la semana santa, busquemos un momento para confesarnos, reconciliarnos con Dios y si estamos mal con alguien, poder darnos la paz. Oremos, escúchanos, Padre, que lo pedimos a ti, Padre bueno, que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y el vino ofrecemos al Señor un corazón decidido a aceptar su bondad y su compasión. en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofenda del pan, el pan de nuestro trabajo siempre y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra junta en que tú amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Nacen de todos los hombres sin luz la pena y el fin de llorar. el dolor de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar. Es la patina de nuestra oración acelerar la vida Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Y hermanos, sigan rezando para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre para la gloria de todos sus amables. Escúchanos Dios Todopoderoso y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y levantemos el corazón y le demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario darte gracias Padre Santo por tu amado Hijo Jesucristo Él como hombre verdadero lloró la muerte de su amigo Lázaro y como Dios eterno lo resucitó del sepulcro compadecido de nosotros los hombres por estos santos misterios nos quiere llevar a la vida nueva por Él adorando tu grandeza a los coros de los ángeles permítenos a nosotros asociarnos a sus voces cantando tu alabanza Santo, Santo Santo, Santo Dios de la florada es un canto de alabanza la creación Santo, Santo dice la noche estrellada el silencio se transforma en oración Santo, Santo Santo Dios dice la gente y se alivia en su desgracia y adicción Santo, Santo dice todo el continente que despierta soñando liberación tanto en la vida como en la muerte ahora y siempre Santo Señor lo dicen todos lo canta el pueblo y es un inmenso canto de amor lo dicen todos lo canta el pueblo y es un inmenso canto de amor Santo eres verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques este pan y este vino derramando tu Espíritu Santo y así se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor porque el mismo a la noche que iba a ser entregado estando a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciéndoles tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos diciéndoles tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y también les dijo hagan siempre esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos una a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo te pedimos por la iglesia que se extiende por toda la tierra por el Papa nuestro obispo los sacerdotes y todo tu pueblo fiel señor lleva así a tu iglesia a la perfección por el amor como no pedirte también por nuestros seres queridos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que se han muerto en tu misericordia aquellos por quienes estamos rezando esta misa señor admitilos en tu casa en el cielo y ahora queremos pedirte también señor por todos nosotros especialmente por todos nuestros hermanos enfermos los tenemos muy presentes y los encomendamos a tu cuidado señor para que con la Virgen María Madre de Dios los apóstoles y todos los santos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir un día la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén oremos como el Maestro nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos solo tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén liberanos Señor de todos los males que amenazan nuestras vidas y concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra regalanos la paz y la unidad tu que vives que reinas por los siglos de los siglos la paz de Jesús aquí presente esté siempre siempre con todos ustedes y con tu nos damos mutuamente el saludo de la paz los saludamos a toda la audiencia y nos sigan en esta tradición de la Eucaristía deseándoles la paz de Jesús por ser un de Dios y grita los pecados de este mundo en piedad en piedad en piedad de nosotros cordero de Dios que grita los pecados de este mundo en piedad en piedad en piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que grita los pecados de este mundo danos paz danos paz danos paz a nosotros miren hermanos este es Jesús el Señor de la misericordia el cordero que quita los pecados del mundo dichosos los invitados al banquete celestial Señor yo no soy digno de que entrese mi casa pero una palabra es mi palabra para sanarme hermanos la eucaristía junto con la cruz es la máxima prueba de amor de Jesús Él nos espera en el altar para decirnos yo no te condeno en adelante no piques más felices de tener a Jesús con una gran misericordia nos disponemos a recibirlo en nuestro corazón 127 Cristo te necesita para amar para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama todo por mano y hacer bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama todos como hermanos y hacer bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama todo por mano y hacer bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama todos como hermanos y hacer bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que vive a tu lado dale amor No te vive a tu lado dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama todo por mano y hacer bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama todo por mano y hacer bien Mujer, nadie te ha condenado Nadie, Señor Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús Jesús, vete No peques más en adelante Oremos hermanos Dios Todopoderoso Concédenos que podamos contarnos Siempre entre los miembros de Cristo Cuyo cuerpo y sangre hemos recibido Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Con su nombre Bendiga abundantemente Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Hemos celebrado la Eucaristía Vayamos en paz Segunda gracias a Dios Nos despedimos cantando a nuestra Madre María Virgen de la Esperanza Que en nuestra marcha danos tu luz Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz Madre del pueblo con tus senos por el camino de salvación Que en nuestra patria reine la paz, de la justicia y la libertad Mientras peregrinamos Mientras peregrinamos Mientras peregrinamos